Renault continúa pensando en las familias con el Space, un vehículo que cubre todas sus necesidades. Opel recupera unas siglas, aunque con una ligera modificación, que hicieron historia en el mundo de la automoción. Y es que todo evoluciona. Del famoso GSI pasamos al GSE. Y es que la electrificación no para. Diversión a tope para nuestro equipo de probadores con el Mustang Machi. Y es que, con coches así, ¿quién quiere otra diversión?